qué tal amigos guitarristas como no guitarristas el día de hoy quiero hablar algo acerca de mitos bueno ahí está escuchando a un señor hablando de que el tocar la guitarra la guitarra eléctrica bueno en televisión te vuelve un mejor guitarrista vamos a hablar mitos en general mitos de la guitarra los que yo he escuchado hay varios mitos pero de los que yo he escuchado son cinco vamos a empezar con cinco si tú has escuchado algún otro mito que no esté en esta lista ya sabes cajita de comentarios ponla ahí y de seguro estará en otro vídeo volviendo al tema mito número uno que si tocas la guitarra acústica aprendes a tocar al 100% la guitarra esto definitivamente es mentira porque yo les voy a decir la verdad si tocas guitarra eléctrica vas a aprender a tocar la guitarra eléctrica tocas la guitarra acústica aprendes a tocar la guitarra acústica el error de muchos es decir que la guitarra eléctrica es igual que tocar la guitarra acústica pues no la guitarra eléctrica es más de rasgueos y la guitarra acústica española criolla como le quieras decir es más de claro que algunas alabanzas algunas canciones van rasgueando pero la mayoría es arpello otra que si tú aprendes a tocar en acústica tú aprendes a tener un mejor oído esto definitivamente es cierto porque en la eléctrica este tiene solo en la noche cuando no hay una casi nada de ruidos que se escucha pero esto es cierto porque la caja de resonancia de la electro acústica acústica creo ya como le quieras decir clásica este de las dos guitarras de ese tipo es más grande y su sonido es más o sea su sonido es natural este sonido es más seco es seco y es lineal es más tipo artificial el de la eléctrica al contrario el sonido a la acústica la acústica es más sonido natural es más hueco más redondo aunque tengas una lesbola aunque tengas una semi hollow la acústica tiene su lugar otro mito es que dicen entre más pedales tengas mejor guitarrista eres esto lo escuché este después de que una banda llegó a mi iglesia una banda de rock y un hermano este amigo mío dijo no hermanos y lo que pasa es que la guitarra no hace nada son los efectos verdad es que no es la guitarra no son los pedales es el chavo que lo está ejecutando si el chavo ejecuta bien y sabe bien la ecualización de los pedales donde va a ir cada uno es fácil es muy fácil otro mito tocar con distorsiones tocar con trampa no déjame decirte que no y lo que hacía es siempre siempre poner la instrucción al máximo este poner la distorsión y me decía bueno practica y este yo practicaba practicaba y este se escuchaba feo horrible y cuando la pasaba limpio se escuchaba pues mejor cuando ensayas con limpios no se hace evidente cuando te equivocas sin embargo con distorsión hay saturación entonces se nota luego cuando te equivocas entonces quinto este es para los cristianos si tú tocas y como los no cristianos no vas a poder tocar música cristiana y viceversa si tocas música cristiana no saber tocar música mundana se sacarán de onda tal vez no habrán escuchado este mito pero este un hermano me comentó sí porque me me escuchó este en esos días que yo estaba ensayando en que me casa aprendiendo a puras penas se está tocando algunas canciones con los riffs de slash entonces él me dijo allá en mis tiempos y yo escuchaba guns and rose y este yo escuché que tú estabas tocando switch o my o me equivoco y yo dije si está tocando es bueno y después usted tocó november rain ellos y lo tocan cuál es el problema me dijo al día que usted quiera tocar alabanza no va a poder y yo le digo porque la mayoría que ha pasado por eso no pueden tocar alabanza se equivoca y además que este puso un montón de ya de verdad ni me acuerdo ya tiene añales dijo un montón de cosas y me dijo que no tocara música mundana ese es un gran mito la realidad es que bueno como venía diciendo este es que se acabó se acabó la fila de cámara pero para finalizar tocar música mundana en sí y tocar música cristiana eso va a variar o sea no hay algo que te diga que si tocando solo música cristiana vas a mejorar tocar la música mundana vas a mejorar en sí es el tiempo la dedicación y este que tantas ganas tú tengas de tocar eres2 1 2 2 2 2 le 1 2 3 T